que tal amigos bueno solamente un vídeo rápido para que vean como el macho junta los huevos que está desobando con la hembra la hembra los está desobando la hembra entra como en un pequeño trance y también ayuda a juntarlos me escribieron en un comentario uno de los vídeos de que veían que el macho tomaba los huevos ya que habían sacado a la hembra y pensaban que se los había comido pero no es así sino que él sigue construyendo el nido y los va pegando aquí en este en el nido que ya tiene hecho se alcanzan a observar en esta parte de aquí se alcanzan a ver todos los huevos que han puesto el macho tanto el macho como la hembra porque los dos ayudan aquí vemos la hembra sigue juntando los huevos y aquí tengo otra parejita nada más que éstas todavía no no este no se animan a desobarlos juntar el mismo día que la pareja que les estoy mostrando pero pues ahorita el macho ya tiene buen nido tiene mucho mejor nido que éste pero pues éste va a ser su trabajo en estos días ahorita ya llevan casi como una hora y media de que están haciendo dándose el abrazo y pues el macho está lo voy a voy a sacar a la hembra perdón y el macho va a quedar a cargo del cuidado de los de los huevos en 36 horas aproximadamente una temperatura de 27 28 grados van a eclosionar y pues ya hay que irles preparando el alimento como son los infusorios paramecios o rotíferos va a ser el primer alimento pero hay que conseguir de otro como micro usano quiste artemia para eclosionar aquí tengo una cría de ellos y fíjense es de los niños padres y está rojito la hembra ahorita está escondida aquí en el filtro ahí se mete y le gusta meterse y pues próximamente espero sacar la f2 todavía están pequeños con los dos pero próximamente espero sacarles así que es bueno saludos cualquier duda comentario que les pueda ayudar con gusto hay en el canal gente beta méxico oficial